Vámonos sabrosito, algo de la música sabrosa, clásicos de clásicos En esta gran ocasión Vámonos con el Aprozou sabroso Vámonos con la Matilda Síguelo ¿Cómo se llama? ¡Sale! Para el sonido de sensación Casino ¿O no se acompaña? Esa noche por la banda Disco Power Para el dientes Todos los discos Power Matilda 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 Y te y mani Y te y viva Es mi tomado, es mi amor Bomin y mi zombi, cabijón Matilda Y te y mani Y te y viva Es mi amor Por muchos salientes, por todos respetados Son los silenciosos Las milas El frijol El vaca y el sonrisas Sandiveria Porque eres un perro, serás bien chingón para ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Timales! ¡Para el musco de la segunda! Ponle el ritmo al lápiz y el sabor se sacó con ellos el ritmo en la pista. ¡Adiós! ¡Venga los timales, gordo! ¡Sompe los chupachalas! ¡Gaudia! ¡Para Mariana Denise Esmeralda! ¡Vámonos! ¡O nos acompañan solitas en canto latino! ¡Sí, señor! ¡Venga los bolitos! ¡Para los comerciantes de la Plaza Zaragoza! ¡Carmen Estela, César Angi y el Chucky! ¡Venguense, peados! Suéltalo Ahí va Son por alco él Y David Todos los padres Síguelo Ajá Ok, Riveros, Riveros Juego, Juego ¡Sale! ¡Ajá! ¡Ya viene la matita! ¡Venga ese pianito! ¡Vamos a hacer sudor al gallo estrella! ¡A ver si siento que voy gallo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer sudor al paquiao! ¡A ver si como pega baila! ¡Síguelo! Siete por siete cuarenta y nueve ¡A la silenciosa nadie nos mueve! ¡Salud para Vero! ¡Porque se los locos de palmillas! ¡Ese corchas! ¡Disco Power! ¡Suéltalo! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Moyen los cuervos trece! ¡Toda la banda! ¡Báile la dragón! ¡La nueva diversidad! ¡Enseguenles cómo se hace! ¡Sáquenles! ¡Sáquenles! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche va el sonido galán Y nos acompaña Vamos a empezar a bailar Parándole Ahí en su cumpleaños Mira como dice Venga el baile del San Juan La banda Cuervos Buenos Cuervos 13 Esta noche nos acompaña Para los perros miados Para Eder Pichón Para la gente que nos acompaña a los lenguas Como dice Vamos a bailar el baile del San Juan 7 por 3, 21 Los Fadotes 5, 1 Un saludo para los Fadotes Para el Món Esta noche siempre sensación galán Sonido guarde Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán Vamos a gozar Mira como dice Para Lucas Carmen Para Nano Y siempre con el canel Y el guante Ahí va Para Giovanni Para Andrés Para Pollo Para Carlitos Para Beto Para Juan Para Chicharo Toda la BBA Todos los Muertos 13 En la calle Veneciano Carranza Un saludo Para Sonido Cubane ¿Quién es la campaña? Un saludo para Sonido Cubane Para el Miki Ya llegó el güero Ya llegó el güero Hoy y siempre Mira como dice Para el Diablo Todos los Fadotes Por ahí viene bailando mi guambrán Un saludo Ahí va Cumbia Mira como dice Baila, baila, loquita, baila ¿Pero qué sabor? Ya que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila Aprovecha Que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila Mira como dice Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Con los Cacos 13 De La Perla Un saludo Para los Padrotes De Nesa Y nos acompañan Para mi compadre Héctor Ahí, pero qué sabor Para Juan del Cuate Para Poncha y Pantera ¿Quién sabor? Para Luisito Y el Guatuzzi Toda mi gente de San Loco Con bienísimo saludo Baila, baila, loquita, baila Y esa voz Salud para el Chiquis Para Martín Son la gente de la Martín Carrera Toda la banda padronca Martín Carrera Para Sonido Proyección Latina Y esa voz Y a Soliza Y a Solaz Por ahí viene bailando Mi Guambrán El Baile del San Juan Por ahí viene bailando Mi Guambrán El San Juan Para Sonido Oriental Sonido Proyección Latina Ahí va Todos los perros viados hoy Para mi niño Anthony Un querido saludo Para los lenguas S.G. Lucho Rojo, Rorro Toda mi banda lenguas Para Monque Toda la banda de C De la Barrana La Magdalena Bichuca Monque Barrana Bichuca Todos los chopos de Santa María Un querido saludo Para Sonido Spitz Para Zaguayo Saludos Este Zaguayo Ya llegó Antonio Spitz Un querido saludo Baila, baila, loquita Baila, no aprovecha Que de esta no hay otra Ya con Isa Ya se va Ya con Isa el número Ya se va Todos los perros de guerra Todos mis ahijados Para los hermanos de La Vega Sonido Viva Para Perry Alex Para Adrián y el Pelón Y agoniza, y agoniza Para Chino Para la banda silenciosa Para el señor Ricardo Sensación Casino Un saludo La Humanidad ¡Y agoniza, baile! Buenas sans ¡Bueno! ¡Bueno! Y agoniza, baile! Y agoniza de sendes Yo voy 鼓 LoSP B Solo LoSP No Quiet Yo me ¡Alejo! 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 ¡Que se abra sabrosa la rueda! ¡Como dice las máscaras para Ede! ¡Escúchalo! ¡Como dice que me da miedo la altura ¡Estoy perdiendo la gordura! ¡Para los padrotes, para Tachi, chiquis, para mí, zapatos! ¡Como dice! ¡Pero antes quiero ver lo que sé! ¡La salsa! ¡Máscaras! ¡Dice! ¡Como! ¡Máscaras! ¡Como! ¡Máscaras! ¡Oye! ¡Máscaras! ¡Máscaras! ¡Olo, lo! ¡Eso es! ¡Máscaras! ¡Es lo que obtienes! ¡Máscaras! ¡Cuando tú le vas a ver! ¡Máscaras! 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 Para sonido club sensación Digo padre Ale Allá Qué cosa Salsa Inseparables de la salsa Ede Erika Pancho Adair Y Lilis Como dice Como Para toda la banda de Chima De los HC Para el famoso Willy El torero Para dice Para Coy Si no No la venda Y es HC Inseparables de la salsa Y yo Que me quiero caer Caer Hasta donde no se Como dice Y yo Que me quiero caer Caer Para el boy Para Francisco Rapero Pedro Ese palemón Dura 13 El chino Silenciosos Perros Perros Mianos Venga el sabor De las máscaras El sabor Todos los huertos 13 Ese Chimalhuacá Ese hippie Como Paso Paso Para el cuate Dura Todos los silenciosos Para poder divisar Allí tu verás Un paisaje de rima Para mi mar Para Coy Para Coy Para Coy Para Coy Juanito Para Chay Para Chay Por días Los saludos Inseparables de la salsa Lupis La Lupita Como dice Para Lupis Esposo Atravesando El Cibocuige Esa TV Para todos los lenguas Y el nariz De la familia Gloria Vamos dice Y yo Que me quiero caer Que me quiero caer Hasta donde Para sonido Faliético Y nos acompaña Que me quiero caer Miren su amor Esta noche ¡Vamos! Que se gira Se gira Se gira Y se gira Toda la banda Padrote Un saludo En la calle La Paz No hay otra manera Ni tampoco Sacuditas Tadeo Perros Miren Perros Muchas gracias Chicharrón Te comiste Chicharrón Dice Para Miki Para el Caimán y Lucas Me llegó al lado Para Máñi Bueno No la puede estar Valverde Para Chabelo Mix Y nos acompaña Más caras 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 Para Chayito Para Lupis Y su esposo Como un poco de nieve Esa noche Para Los Vagos De la Unión Para Chibis El Gabi Payahí El Tortas San Pablito Chimalhuacán Y yo Para Sonido Emperador El más caras De los saludos Sonido Emperador Y yo Más caras Allá Salud para el Chepo Allá en casita Pichón Esta noche para Mariel La China Ese Pichón Diagoniza Mira que se va Diagoniza el número Las más caras Diagoniza Pero que sabor Gracias Angelito Campos Sensación Caney Gracias Todo el cuerpo técnico Esta noche para El famoso Cebollas Sonido Misama Dancera Y nos acompaña El sabor Sigue Muchos puentes Se sienten Más caras Para los Ándale pal Genrucho Más caras Y hasta tú te compras Pal rojo Más caras Todos los lenguas Presentes hoy Más caras Organización perdida Que tú te mereces Más caras Y que nadie más Ya se va Y hasta Dios Lo sal Más caras Quitan su lugar Ya se va Ya se va el número Para Giovanni Para Andrés El pollo Para el tabo 12 Subtítulos Tenemos a los amigos que opinamos Creo que sí, agradezco a toda la banda Tenemos el saludo para Beto y Carla Que como la quiere Es más cordial de los saludos para ellos También queremos decirle a toda la banda Que tenemos ya a la venta El disco volumen 2, disco volumen 1 El sonido sensación caray El saludo rapidito para Carlitos Juanito, José, César, Isaac, Cholo, Oscar Toda la BBA para Tavo, Beto Para César Toda la banda de La Merced y Chimalhuacán Bueno, pues en lo que El gran amigo Campos se fue a hacer pipí Nosotros vamos a champear un poquito con ellos Le da muchas gracias a Sensación Canay por dejarnos trabajar en su audio De verdad, muchísimas gracias De esta manera Toda la banda que nos acompaña de aquí de Chimalhuacán De verdad, es un honor poder trabajar en casa Bueno Bueno, pues jóvenes, vámonos a la música Uno de los números que hoy Más que nada